Música Nuestra idea en realidad era tomar la palabra amor y desmenuzarla y en realidad hacer algo que no fuera predecible, ¿no? Generar como una vuelta de tuercas al final que creo que lo logramos. Fue una experiencia satisfactoria, fructífera, diría yo. Pero la verdad que fue algo absolutamente de equipo, que sin el apoyo de todos no podríamos haber salido adelante. Y bueno, el actor se pasó. La verdad que contentos y contentos con el premio. Música 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 Música